Kid John Moon nació el 23 de agosto de 1946 en Londres, Inglaterra. Moon fue un músico británico, fue baterista de la banda británica de Who, era conocido por su estilo exuberante e innovador en la batería, y su comportamiento excéntrico y autodestructivo, lo que le valió el apodo de Moon de Lune. Kid Moon participó con The Who de 1964 hasta 1978 con el disco Who Are You, el cual fue lanzado tres semanas antes de su muerte. El 7 de septiembre de 1978 murió a los 32 años en Londres, Inglaterra. ¡Gracias!